miren yo sé que hay mucha persona que son amantes de los vehículos pero miren qué chula están estas motocicletas miran esa verde miren esa roja miren los precios miren qué chulería miren tienen un diseño hoy en un diseño que enamora como podría decir lo mejor wow estoy impresionado esto me tiene no ha dado tanta variedad miren el colorido miren la textura que tienen guau miren esa mira 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 ok si te diera elegir una de estas motocicletas cuál color de estas motocicletas sería el color preferido para ti o para tu pareja a ver a ver mira bien los colores mira bien los estilos cuál sería la más apropiada para ti según el color o según el estilo que tenga vamos a ver lee lee tu comentario b Gracias por ver el video.